Ejidatarios del kilómetro 50 confían en que en este mismo año recibirán el pago de indemnización por la demanda interpuesta en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por las 54 hectáreas de tierras afectadas por el paso de la carretera federal 184. Marcelino Piñahuc, comisariado ejidal del referido núcleo agrario, declaró que tiene cifradas sus esperanzas en el acuerdo previsto logrado con la dependencia federal. Si yo veo que está en buenos trámites, vienen buenas cosas, no más que lo que por el momento, pues no hay, pero hay un buen avance por parte de lo que es S7. Si hay un acuerdo así ya más o menos seguro. Declaró que si bien tienen la esperanza que les pagarán, aún no tienen una fecha, pero también enfatizó que al final el ejido tendrá que imponer un plazo de gracia y esperan que no pase del 2018. Todavía no ha quedado en claro cuánto es exactamente. Yo creo que sí, porque los ejidatarios ya dieron que están de acuerdo con lo que se dijo. No, eso sí, no, eso sí es cierto. Lo que digo es que sí va a haber un plazo también, de que pues, aunque va bien las cosas, pero también va a haber un plazo también de que pues, también le vamos a poner también. A pregunta expresa sobre litigios del perímetro de tierras de las que ocupan las instalaciones de la Expomor, el líder agrario remarcó que no existe un resolutivo, pero los ejidatarios tienen la plena certeza de que los tribunales le darán la razón y recuperarán el inmueble. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.